Mauricio Ardila del equipo Orgullo Antioqueño, ganador de la tercera etapa de la Clásica de Girardos, felicitaciones. Gracias Fabio, aquí haciendo los últimos esfuerzos para la Vuelta a Colombia y yo creo que esta victoria del trabajo del equipo ayer demuestra que la condición va muy bien, el trabajo va bastante acorde para lo que es la Vuelta a Colombia y esto nos llena de motivación a todo el equipo y a mí personalmente. ¿Cómo estuvo la etapa? No, una etapa rápida, muy plana, no era una etapa muy dura realmente, se ha hecho un poco pesado la fuga que íbamos, al final ha hecho un poco de viento y eso ha cuestionado mucho que el pelotón se nos viniera muy encima y yo he decidido atacar faltando 7 kilómetros y logrado mantener ahí una pequeña diferencia para llegar en solitario aquí a Girardos. ¿Dónde cuenta que usted estuvo mucho tiempo en Europa, hace cuánto no ganaba? Hace bastante rato Fabio, yo creo que ahora mismo no tengo la cuenta, hacía mucho rato no levantaba los brazos y como te digo nos llena de satisfacción para lo que viene de temporada, sobre todo y que tenemos un equipo fuerte para la Vuelta a Colombia. ¿Y cómo está la Clásica de Girardos, cómo le ha parecido? No, bien, la Clásica siempre se ha caracterizado por ser una carrera organizada y siempre hay un buen nivel, todos los años hemos venido, los últimos dos años que yo he estado se caracteriza por eso, ser una carrera demasiado organizada. Gracias. Gracias.